Bueno, aquí estamos otra vez, dispuestos a expandir en claridad para mí mismo, para escucharme, para verme, para completarme en el decir. Todo está sucediendo ya, ahora mismo. Todo está ocurriendo ya, ahora mismo. Es por eso que no lo vemos. Porque es obvio. Es tan obvio que no lo vemos. Está pasando. El humano está bajando claridad en telepatía constantemente. Lo que pasa es que la telepatía es un órgano, una capacidad que tenemos, que tiene el humano, que ha estado atrofiada durante mucho tiempo. O digamos que está funcionando bajo mínimos. Entonces, en la medida en la que bajamos esta claridad, ganamos claridad en el entendimiento de esto, en esa medida avanzamos en expandir lo que esta antena biológica capta y recibe constantemente. Bajo mínimos significa canalizar en lo cotidiano Buenos días, buenas tardes, qué buen tiempo hace hoy. En un nivel un poco más elevado, también en el cotidiano, tenemos gente que habla de memoria, la gente que reproduce un programa. Entonces, esas antenas reciben una señal que son ecos de otras señales. De otras señales. Y las reproducen como si estuvieran canalizándolas. Solo están perpetuando y expandiendo desde el conocimiento que hay en el ambiente. Pero es un conocimiento que no viene de la fuente. Entonces, la gente, el humano, expande, canaliza, comunica, dice a partir de creencias, de moldes que están en el ambiente y reproduce como un como una grabadora. Como un loro. Sin haber interiorizado eso. Sin que eso sea auténtico. Aunque sea verdad. Aunque sea súper interesante. Aunque brille mucho. Todo el conocimiento que es verdadero. No estoy negándolo. Son ecos de sabios de humanos que conectaron con la fuente y lo dejaron por escrito. Dejaron rastro. Hicieron su parte. Se cumplieron a ellos mismos. Y perpetuaron un conocimiento escrito que es compartido culturalmente por los demás. Y hay otro nivel que es el que me interesa a mí. Es el que empuja por salir. y cada vez a más gente a más humanos que es la telepatía. Que no es más que darse cuenta de que todas las informaciones que le llegan a uno todos los intelectos toda la claridad que te llega en realidad viene de la fuente. Viene de un lugar tiene una procedencia que es intangible. Viene de la nada donde está todo potencialmente. es todo potencial y es incognoscible. Yo soy incapaz de hablar de lo incognoscible pero sé que está. Lo siento. Lo veo. Lo noto. De la emanación surge la información de la que nos apropiamos y decimos que es nuestra. La información es de todos. Está ahí para el uso y disfrute de las antenas que lo reciban que capten esa señal. por eso hay tantos discursos hay tantas voces que dicen lo mismo en ese nivel de conciencia. Porque somos receptores somos como somos muchas radios físicas recibiendo una emisora. entonces lo que me interesa es eso. No me interesan las explicaciones porque son ecos son las explicaciones son residuos de la información viva que llegó que siguen rebotando que siguen aquí rebotando de un espejo a otro pom 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 van rebotando y aunque son ciertas la mayoría son un camino muy largo es un camino eterno que no se acaba nunca es girar y girar siempre en lo mismo no se estanca estanca al humano el daat en cabala es la conciencia de conectividad que tiene conocimiento el conocimiento el conocimiento debe estar vivo debe emanar como un río debe crecer como una planta debe seguir el proceso que ya funciona perfecto universal de la creación entonces avanzaremos por ahí nos completaremos por ahí evolucionaremos por ahí siguiendo siguiendo el orden natural que tiene el movimiento en espiral evolutivo de nuestra especie de nuestra especie somos en equivalencia de forma iguales al pensamiento de aquello que nos crea de aquello que lo crea todo el humano tiene la capacidad de sintonizar el pensamiento del creador de la creación de lo que es de lo que está siendo y no nos damos cuenta de que estamos atrapados y no nos damos cuenta de que podemos salir de esos bucles infinitos es hora es tiempo de dejar de girar y darnos cuenta de la rueda es hora de dejar de ir por un río unos van cuesta abajo otros van cuesta arriba creyendo que tienen que ir a la montaña otros creyen que tienen que ir al mar estamos nadando en un río y es hora de ver el río entender el río todo el río no lo que ocurre por el río el río entender el río entender dónde estamos dónde estamos realmente dónde estamos realmente porque donde estamos realmente es lo que somos lo que es y será bueno eso es lo que quería decir esta mañana aquí venciendo los obstáculos en el decir de este humano aprendiendo a transitar en coherencia con lo que le llega haciendo un esfuerzo por llegar a lo que me llega constantemente por poner claridad en agradecimiento por todos aquellos que sabiéndolo o sin saberlo me han ayudado a estar aquí a darme cuenta agradecimiento por haber experimentado la separación en distintos niveles en distintos ambientes agradecimiento por haber vivido casi toda mi vida separado en separación constante queriendo unirme y viendo la rotunda separación que debía comprender antes que nada comprendiendo dos en las emociones en dos comprendemos la separación que la existencia sufre o experimenta tras la no existencia el infinito deseo de dar masculino y el infinito deseo voluntad de recibir que es femenino gracias a uno se produce el otro lo que hay se debe al exilio que experimenta de lo que no hay entonces la separación es uno de los cinco pilares imprescindibles que tienen que estar a cualquier nivel a cualquier escala en cualquier lugar de la realidad en cualquier dimensión da igual todo todo lo que existe se compone de esa sustancia prima que es separarse separación y debe ser así para que haya un darse cuenta de que somos lo mismo de que las partes son lo mismo no deben estar separadas para darse cuenta de la unidad que son en tres ese darse cuenta de que las partes son lo mismo es el universo analógico en el que vivimos en el que todos son metáforas analogías tres poesía palabras cosas que aluden a otras cosas tres en programación hay un concepto que se llama instancia sacamos instancias de funciones instancias de variables instancias de bucles instancias de condicionales toda la jerga de la programación literal de código sacamos instancias una instancia es la analogía que dice esto está aquí pero también ahora está aquí también entonces cada vez de ahora en adelante que vea esto que use esto estaré usando indirectamente esto pero aquí las unidades las diferentes partes de la unidad son todo instancias de la unidad en diferentes planos en diferentes lugares en diferentes ambientes y sigue el proceso una vez te has reunido te has dado cuenta de lo que eres de lo que es todo de lo cómo se relaciona todo de qué relación tienen todas las partes separadas ocurre ocurre sucede hay acción ahora estamos en la acción de ahí la importancia de la acción creativa porque no ocurre en ningún otro lugar o sea no la creación no ocurre hasta que ocurre ya puedes imaginar ya puedes intuir ya puedes captar señales ya puedes discernir ya puedes hacer todo que si no ocurre no ocurre y no ocurre hasta que ocurre en cuatro aquí ahora eso es vida la información ocurriendo ahora viva viva nueva auténtica verdad todo lo demás es teatro es ruido es seguir dando vueltas es girar y girar y girar perpetuar y así hemos estado siglos y siglos creyendo que avanzábamos el humano no ha hecho más que reafirmarse reafirmarse y ahora va a colapsar y ahora está colapsando y ahora todos los velos están cayendo unos se dan cuenta antes otros después y todo está bien todo está perfecto todo ya funciona de forma perfecta todo es funcional la creación creo el universo creo todo lo que existe la vida la naturaleza el cosmos y vio que era bueno y vio que era funcional entonces ejecutar ejecutar en la acción en coherencia con lo que somos y en este punto es darse cuenta de que no somos lo que nos gustaría ser no somos lo que queda bien que seamos todo eso es artificial son objetos creados por el hombre son trozos de información de realidad que ocurrió en algún momento que nosotros hacemos puzzles hacemos collage recombinamos y jugamos con toda esa materia de la realidad construimos ciudades construimos tecnologías y no estoy juzgando hay un potencial muy grande en todo eso pero todo eso es offline todo eso está para ser trascendido en vida en suceder en ocurrir realmente en volver a lo obvio lo directo lo inmediato sin intermediario ya no hacen falta intermediarios inmediato 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 la mediación externa que es tres la mediación interna que es dos dos nos conecta con lo que de donde venimos tres nos conecta con el ambiente en el que estamos hasta infinito da infinito todo da infinito en tres podemos alcanzar la comprensión a nuestra escala a una escala muy muy pequeñita pero podemos alcanzar la comprensión de toda la creación y ya no es literatura ya no es conocimiento ya no es intelectualidad ya no es academicismo o falsa sabiduría es experiencia directa de saber todo esto es para mí esto que estoy haciendo es para mí y aquí lo importante lo que me importa no es lo que estoy contando no es las ideas que estoy lanzando la información que estoy expandiendo sino el acto de estar haciéndolo eso es lo importante es leer entre líneas es leer los espacios que hay entre las cosas es leer realidad es leer en tiempo real lo que está ocurriendo entender eso no 0,1,2,3,4 teoría no sé cuántos los conceptos no me interesa explicarlo todo esto sino vivirlo evidenciarlo revelarlo demostrarlo porque esos cuatro cuatro demuestra cuatro es la prueba la prueba irrefutable irrefutable tiene que ser irrefutable esto que está haciéndolo y así entender en el acto de expresar lo que está comprimido lo que está imprimido descomprimirlo descomprimirlo liberarlo hay la importancia del símbolo esto es un símbolo todo es símbolo simbalein unión unir mundos fijarse fijarse solo en el símbolo es idolatría por eso Aarón el hermano de Moisés en el relato mítico de la Torah cuando Moisés sube a la montaña Aarón arquetipo de la comunicación de hablar le dice al pueblo cuando ve que está empezando a dudar le dice coger todo el oro y tirarlo al fuego ¿no? con esta doble rasante de tirarlo al fuego para que se destruya ¿no? tirar todo el oro todos los amuletos todos los objetos de idolatría cogerlos y tirarlos al fuego para que se destruyan lo dijo y en sus palabras había implícito también el hecho de que al tirar el oro al fuego este oro se fundió y con ese oro líquido fundido fundieron el becerro de oro las palabras que nos llevan a la idolatría y a la vez las palabras que nos reúnen con lo trascendente que hay en las palabras tiene esta doble cara esta doble función estas dos partes de lo mismo entonces no caer en la idolatría idolatrar tres el código los códigos los códigos los símbolos que nos iluminan que nos alumbran que nos transportan la información que nos permiten entender el orden lógico de las cosas de la realidad de todo pero a la vez crean ruido distorsionan pervierten la información dan significado o distorsionan el significado por eso no quedarse en tres por eso no quedarse en la mente por eso completarse uno este humano este que está aquí se completa en la hora de la verdad la hora de la verdad es decir como salga es cumplir como sé es entrenamiento continuo es aprender es evolucionar y este este momento es todo lo que hay este momento es creación ocurriendo pura auténtica de un humano que está viéndose a sí mismo de un humano que está creciendo que está bajando claridad y está haciendo algo con ella está dándole salida a todos los inputs de un humano que está siendo honorable en sí mismo para sí mismo en coherencia con lo que es permitiendo que lo que es que ya funciona ya funciona perfectamente todo funciona mi corazón funciona y cuando mi corazón ya no funcione seguiré funcionando en algún modo en algún plano con otra forma todo siempre funciona no para de funcionar perfectamente es rendirse a eso rendirse a lo obvio rendirse a lo evidente aceptar asumir todas las cortezas todos los recipientes que hemos creado de luz y romperlo Shevirat Hakaelim el rompimiento de las vasijas en el relato cabalístico cosmogónico Shevirat Hakaelim se rompen todas las vasijas las membranas que cumplieron su función dos cumplió su función nos separamos nos caímos todos nos caímos en dos y caeremos hacia arriba ahora caeremos hacia arriba no porque lo diga yo porque es así si yo no sé yo no sé absolutamente nada yo solo digo lo que veo yo solo digo lo que veo lo que es yo no estoy inventando absolutamente nada o lo ves o no lo ves no hay debate caeremos hacia arriba ya estamos cayendo hacia arriba hacia el decir hacia el símbolo hacia lo que une sin idolatría sin intermediarios porque seremos la mediación sin ver cosas porque seremos la visión somos visión somos la visión viéndose en dos direcciones siempre en dos direcciones va y vuelve al mismo tiempo eso es luz eso es energía eso es fluir la energía fluye energía lo tenemos ahí todos los días si no hay nubes vemos el sol vemos la energía hay un nivel aún más sutil que la luz que lo ígneo que el fuego que uno que es cero esa es una energía la más sutil que pueda existir la más etérica es la energía potencial infinita eterchi llámalo como quieras me da igual explicaciones no sentir la esencia de esa cosa antes de las palabras las palabras ayudan al humano a entender pero sabemos antes de las palabras y antes de saber sabemos que no sabemos sabemos el no saber ahí está la vasta potencialidad infinita las posibilidades ahí todo se actualiza todo se completa se completa en cuatro pero en cuatro se completa una dirección de la visión la completitud en realidad en macro se produce en cero porque cero es lo que inunda todo es lo que está inmanente en todo cero nada la pregunta solo hay preguntas y respuestas la pregunta es todo lo que no hay la incógnita y aparte de eso está todo lo que hay existencia la incógnita baña la existencia rodea la existencia comprende la existencia de este universo y de otros universos de todo entonces para mí desde mí conectar con la verdad me vuelve frío me vuelvo lógico y frío neutro sin emociones este humano que falla que tropieza que se equivoca que erra que que no sabe que sufre que duele que arde como dice Maika o Alaika o Sara Maika esta nueva información que se está abriendo que me está ayudando que me está dando el empujoncito final de mi principio en agradecimiento también por esta información que hay muchas partes en las que todavía no resueno quizás nunca resonaré que no ahora mismo en mi proceso en mi transitar no me interesan que para mí solo son explicaciones que no me aportan simplemente en respeto lo dejo pero ha habido cosas ha habido activaciones en esos códigos que eran para mí que he entendido que he comprendido que me han dado ese empujoncito final para empezar mi principio para completarme en espiral para dejar de girar en lo mismo esa información ha sido como la comadrona que asiste en un parto todo el trabajo lo ha hecho el feto y la madre toda esa gestación se ha producido durante años ya llevo bastantes años gestando intuyendo viendo venir cosas pero necesitaba un catalizador externo una matrona una doula creo que se llama alguien que desde fuera que moviera que te diera un poquito de ese empujoncito y todo se pone en marcha y todo se ordena en el en el ser biológico en el humano en esta antena todo se ordena en las células me faltaba ese me faltaba ese paso aterrizar aquí que ocurra que no ocurra solo en mi cabeza en mi mente en mis emociones que no ocurra solo ahí que llegue a ocurrir del todo que ocurra y está ocurriendo está pasando por fin y repito que no es lo que estoy diciendo no es ningún mensaje no estoy diciendo nada a nadie no me interesa me interesa manifestar mi verdad completamente ahora en este perfecto momento de esta perfecta manera dejando rastro dejando huella dejando impronta resimo impronta de lo que se gestó para que nazca para nacer en mi para nacer en mi a lo nuevo todo el rato para para evolucionar y ya está y no hace falta más y ya está aquí ya está ocurriendo por fin y toda esa separación poco a poco irá encontrándose en el siguiente tramo de unión en el ambiente eterno eterno alumno no sé no sé tengo que aprender tengo que empezar de cero empezamos de cero en cada momento porque todo empieza de cero desde cero desde cero y así continúa y así me expando y así dejo planto me planto mi verdad me planto plantar una semilla me planto planto mi verdad neutro frío lógico evidente obvio irrefutable contundente para que lo que tenga que ser que no depende de mí lo que tenga que ser que sea pero en coherencia no es lo que estoy diciendo es vaciarme cada vez es menos tirar la basura cada vez es menos espasmódico vomitar y cada vez es más eyacular eyacular fecundar fecundarme a mí mismo para nacer en mí completamente rendirme a lo que es y que lo que tenga que ocurrir ocurra en coherencia en entendimiento en claridad en el ambiente correcto para quien le sirva funcionamos servimos funcionamos servimos para algo somos funcionales tenemos un don la impronta que recordamos vagamente que está ahí ese régimo empuja empuja y nos salimos de los de las historias paralelas nos salimos de las mini historias de los dramas nos salimos de toda la distorsión de todo lo que nos de todo lo que nos pervierte de todo lo que nos distrae impide que traigamos nos salimos de todo eso y entramos en coherencia con el proceso de la creación de donde brota lo nuevo de donde brota el entendimiento vivo la experiencia del conocimiento la experiencia de saber refinamos eso nos refinamos el humano se refina y se refina en el ocurrir realmente cuando esa claridad ya ha llegado a ocurrir en nosotros nos refinamos y el regalo el tesoro será revelado cuando pueda revelarse cuando tenga que revelarse cuando revelarse sea funcionado bueno pues eso es lo que estoy viendo estoy actuando son palabras vivas son palabras en telepatía con mi ser en un nivel más elevado que también soy yo que se refina que se lima que se pule que crece que se cumple así que se redime así tras el exilio de sí se redime se redime en el ser que es el álef en letras hebreas tenemos geulá y gulá es exilio geulá con álef en medio es redención el exilio y la redención solo se diferencian en la álef que hay en medio de geulá la álef es el ser es uno conectando en conciencia con álef con uno nos redimimos volvemos volvemos a casa a la casa de lo que somos nos rendimos a la evidencia a la contundencia de lo evidente nos encontramos me encuentro me encuentro así reconociendo que no sé reconociendo la vastedad de posibilidades emergiendo viéndolo fluyendo priorizando lo que el ser quiere ayudando a mi humano a ver lo que no ve porque aprendió a no ver aprendió a sobrevivir aprendió a repetir patrones que veía en la sociedad en el entorno en la materia en la psique y solo falta que se active porque el humano aquí es el que menos se entera de lo que está pasando y a la vez es el que está más cerca de lo que está pasando en el fin está el fin el fin es el fin precisamente en el punto más agotado más alejado de lo que está pasando es donde está la puerta a lo que está pasando a trascender así que estamos en cuatro en el tiempo en las limitaciones pero a la vez estamos en la puerta que trasciende todas esas limitaciones y entonces la gracia la shahina la alegría de estar aquí de estar vivos va expandiéndose va nutriéndose a sí misma en completitud en coherencia en implicación y cada uno de nosotros irradiando su propia luz no una luz tomada prestada de un libro de una creencia de un maestro no su propia luz tu propia luz la tuya lo que la que eres la que llega a ti la que has captado legítimamente por ser tú esa es tu luz y esa es la luz esa es la gracia que he estado perdiendo intuyendo recuperando a momentos volviendo a perder atesorando y volviendo a perder y perderla y perderla y saber que está ahí pero volverla a perder y te lías y te pierdes te confundes y vuelves otra vez a verla pero se vuelve a ir esa mariposa que no cazas que no puedes cazar que quieres atrapar sigue estando nunca se fue y sale cuando tiene que salir sucede cuando tiene que suceder y es un relajo es muy relajante es un alivio es un alivio no tener que soportar la vida y dejar que lo que es sea simplemente porque no tenemos que hacer nada no hay que hacer nada solo es permitir que sea lo que es y el humano no entendió lo que es hacer es permitir que sea hecho lo que se hace constantemente no es lo que hacemos nosotros es que nosotros estamos siendo hechos constantemente somos un hecho somos de hecho el hecho somos hecho y nos echamos pero somos hecho nos hacemos y en cuatro es curioso porque hay un agotamiento tan bestia de la energía que que es donde está la muerte la muerte está en cuatro el fin de los ciclos los ciclos que se perpetúan muerte nacer muerte nacer ciclos ahí ahí debemos entender la función de la muerte para que continúe el proceso de vida que es lo único que hay vida en transformación y en transmutación constante es necesario morir a una realidad para nacer en otra la muerte en otra